Aplausos 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 ¡Vamos! 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 Stół nr 2, Mateusz Kozanowski, Krzysztof Wroniewski. Wroniewski, Sozanowski, stół nr 2. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Stół Nurek 1 Mikołaj Kamiński Krzysztof Czuryłowicz Czuryłowicz-Kamiński ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Smolynski, Smolynski, czobek 100, número 10. Stół nr 3, Kamil Sadowski, Michał Sawecki, Sadowski, stół nr 3. I stół nr 6, Feliks Gulan, Adam Stąporek, Stąporek Gulan, stół nr 6. Smolynski, Stąporek, 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 St ¡Gracias! ¡Gracias! L �, número 2. Antoni Buchalski, Dominik Oczykka. Oczykka Buchalski, stół número 2. ¡Gracias! L �, número 3. 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 ww 6 Están número 11 Dice Número 3 de M Зап way! I stú número 11, Rafał Nowosierdsky-Przemyslów-Sałaciński Sałaciński-Nowosierdsky, stú número 11 Nisiadym! ¡Gracias! Pero si nos hemos quedado con la seconds. ¡Gracias! ¿No te las dirección? ¡ 결국아� OPEN! ¡No ¡ gutenك! Marcar 2,000 persecution... ¡Gracias! ¡Gracias! Eso op passa siempre! ¡No es todo el ejercicio que Mono pé różnde está aquí!